Elizabeth Hayson y Jean Soren, dos personas posiblemente destinadas a estar juntas. Ella, una mujer atractiva que complementaba su físico con la increíble intelectualidad que poseía, mientras que él era estudiante superdotado de ascendencia alemana que había conseguido una beca en Virginia para seguir aumentando su conocimiento. Ambos se enamoraron y compartieron hasta sus más oscuros secretos. Se cuenta que Jean la consentía tanto que a veces se olvidaba de medir las consecuencias, bajo la justificación de que todo está permitido en nombre del amor. Bienvenidos una vez más al canal familia, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito por favor no dudes en hacerlo y no te olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un vídeo nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Sobre los responsables de esta historia, se conoce que vivían con sus padres dentro de un ambiente un tanto disfuncional. Solo por ponerte un ejemplo, los padres de Elizabeth, Derek William y Nancy Astor-Hansom siempre estaban involucrados en su mundo laboral y social. De hecho, todo giraba a través de esto y descuidaban a sus cinco hijos. Y jeans casi pasaba por lo mismo, excepto que la situación económica de su pequeña familia era pretexto para estar discutiendo todo el día. Y esto originaba la falta de atención que debían darle. Esto posiblemente fue lo que los unió, que al poco tiempo de conocerse en la Universidad de Virginia, decidieron salir un par de veces y después se hicieron novios, tras asegurar que no hallarían a otra persona en este mundo que los comprendiera. Esta relación estaba catalogada como la historia de Romeo y Julieta, ya que los padres les metían en la cabeza que su amor era imposible. Pero esto no los detenía, ya que tanto en persona como en cartas, llegaron a expresar sus sentimientos y se recordaban que eran almas gemelas, que habían venido a la tierra para un fin muy especial. Y para muestra de lo anterior que te mencioné, es que durante unas vacaciones que los separaron por días, ella insistentemente le escribió a Jeans, que estaba cansada de su vida, pues la trataban como una muñeca de porcelana, que solo debía ser admirada, expresándole que ya no soportaba a sus padres, pues tenía que obedecerles, tolerar sus malos tratos y su pésimo comportamiento que le hacían sentir de la peor manera. Imagínate lo que pasaba por su cabeza ante la vida que llevaba, a tal grado de decirle textualmente lo siguiente, en una de sus tantas cartas que fueron enviadas durante sus vacaciones de invierno. Su desesperación era más que evidente, y luego prosiguió esto. Sus palabras eran cortantes y firmes, tanto que Jeans se quedó callado, y solo pensó en que no podía negarle algo a su amada. La carta decía más comentarios despectivos, que calentaban los ánimos, y para dar el golpe final, continuó diciendo que su padre lo aborrecía, por el simple hecho de no ser un buen prospecto, tanto económicamente, como físicamente. precisamente esta frase, fue la que despertó un instinto en Jeans, que nunca antes había experimentado, y que mejor que llevarlo a cabo, con quienes estorbaban en su relación, los padres de su novia. Cuando Elizabeth estuvo de vuelta en casa, comenzaron a conversar sobre la posibilidad de realizar este crimen, y fríamente tomaron la decisión en cuestión de minutos, asegurando que harían lo correcto, pues si no lo detenían, de una vez por todas, continuarían con estos abusos. Los jóvenes esperaron pacientemente, a que la fecha llegara, no sin antes planear la posible coartada, que presentarían a la policía, cuando se les cuestionara, y al arribar el día tan esperado, aguardaron impacientes la hora programada, para acabar con ellos. Lo que hallaron los policías al ingresar a la casa de Derek y Nancy, ubicada en Bedford, fue una imagen que jamás podrán olvidar, pues el asesinato había sido con saña. Había dos cuerpos tirados, y sangre esparcida por doquier. El objeto con el que cometieron el homicidio, estaba a un lado de Derek y Nancy, un cuchillo bastante filoso, que habían utilizado para degollar su cuello, y apuñalar su espalda, y torso. Los cuerpos fueron encontrados días después de su asesinato, la casa olía muy mal, y aún había restos de comida en la cocina, pero de los culpables, no había nada. Y claro que jamás aparecerían en los alrededores, porque la pareja ya estaba en Washington, como parte de su coartada. Se cuenta que durante el tiempo en que permanecieron en este estado, de la Unión Americana, Elizabeth y Jeans, estaban en perfecta calma, creían que sus problemas ya estaban resueltos, pero era un autoengaño, porque en el fondo, sabían que sería cuestión de tiempo, para que la policía comenzara a sospechar de ellos. Principalmente, porque los meses pasaban, y ella no volvía a casa. La pareja vivió del dinero de los padres de Elizabeth, e incluso, viajaron hasta Inglaterra, donde comenzarían a gastar de más, en lujos que no los beneficiaban en nada. Jeans, y Elizabeth, eran tan obvios, que su coartada llegaría a su fin, tras ser arrestados por la policía londinense, quienes recibieron informes sobre unos jóvenes, que cambiaban cheques falsos, de más de 5 mil dólares. Inmediatamente fueron arrestados el 30 de abril, de 1986, y al descubrir que su documentación, también era falsa, comenzaron con las abriguaciones, pues detrás de esos rostros, de los que nadie dudaría, se encontrarían con su contraparte, aquella que les confirmó, que las apariencias engañan. Ambos fueron llevados a juicio, y como era de esperarse, comenzaron con sus justificaciones, para que la condena no fuera excesiva. Cuando les comentaban la forma en cómo los habían asesinado, negaron que hubieran actuado por coraje. Su vista estaba perdida, y hasta muchos vieron en los ojos de Elizabeth, una dilatación de pupilas, que no era normal. A sus abogados se les complicó todo, no podían hacer nada, pues al término de las audiencias, ambos afirmaron que sólo había un culpable, y ese era Jeans. Tal y como lo acabas de escuchar, los jóvenes antes de ser encontrados en Londres, platicaron de un plan B, que aplicarían en caso de que fallara su coartada. Elizabeth declaró, que el único culpable de asesinar a sus padres, era Jeans, ya que pensaba que al gozar de inmunidad diplomática, por parte de su padre, sería deportado a Alemania, para librar a la justicia. Pero todo salió mal, pues las autoridades tenían en claro algo. Aquí había dos culpables, uno era la mente manipuladora, mientras que el otro era el títere, que obedecía a las órdenes. Conclusión que fue dada a conocer, al ver el comportamiento de ella durante las audiencias, donde se le veía bastante controladora. El brutal crimen por años, ocupó las principales páginas de los diarios de Estados Unidos, y fue transmitido en directo por televisión, lo que provocó confusión en los ciudadanos del país, quienes fueron testigos de las confesiones de Elizabeth, que aseguraba que sus padres la exhibían en público, como un trofeo, y a solas, la maltrataban. Muchos se estremecieron con su historia, pero durante algunas entrevistas, dos de sus hermanos confesaron que Elizabeth era una mentirosa convulsiva. Sus padres eran muy distantes y fríos, pero jamás los habían tocado. La presión ejercida por las autoridades fue debilitando su plan B, hasta que en 1987, Elizabeth, de 23 años, se declaró culpable de dos cargos, por cómplice de asesinato, y fue sentenciada a 90 años de prisión, una condena que va de 45 años, por cada asesinato, el cual se cumpliría consecutivamente. Y Jeans, su eterno enamorado y fiel cómplice, que hasta su sentencia aseguró que él era el único culpable, recibió en 1990, dos cadenas perpetuas consecutivas, por asesinato en primer grado. La prueba para hacerlo el primer responsable del crimen, fue un rastro de sangre encontrado en un calcetín, que apareció en casa del matrimonio, el cual pertenecía a Jeans. De otra manera, solo se le habría culpado por falsificar documentos. Ambas sentencias ya estaban dadas, pero después de un tiempo, comenzó a salir información, en donde Elizabeth aseguraba, nunca le interesó sentimentalmente, tal y como llegó a expresárselo. De hecho, ella confesó, que sus preferencias sexuales no le permitían relacionarse con hombres, pues le atraían las mujeres. Elizabeth, solo quería cumplir sus más oscuros deseos. Incluso afirmó, que por muchos años estuvo buscando a un hombre, que la satisfaciera en cada capricho que tenía. Y en Jeans, encontró a su abogado. Al conocer esto, Jeans se retractó en su declaración, y explicó a su abogado, que ambos los habían asesinado, y que haberse culpado de todo lo sucedido, era por el amor que le tenía, pues antes de conocerla, jamás había tenido pensamientos sobre dañar a otros. Jeans, buscaba reducir su sentencia, pero solo consiguió que se le ratificara. Este caso estuvo a punto de darse por concluido, pero en diciembre de 2010, dio un giro inesperado, ya que se descubrieron muestras de ADN, de otra persona, en el lugar del crimen. Y cabe resaltar que durante el juicio, Jeans confesó, que había un tercer implicado, de nombre James Farmer, un hombre muy cercano a Elizabeth, que compartía el pensamiento de asesinar a los padres de ella, para terminar con su pesadilla. Pero en su momento, nadie le hizo caso. Es más, esta confesión no aparece en el informe elaborado por el FBI. Pero de nuevo Elizabeth, declaró en su contra, asegurando que él, era tan culpable como ella. Y cuando se le preguntó sobre Farmer, su posible cómplice del crimen, ella dijo cínicamente, pregúntenle a él. Un comentario bastante burlón para la defensa de Jeans, pues Farmer, ya había muerto. Esto fue declarado por Jeans durante una entrevista ofrecida hace algunos años mientras se encontraba en una prisión de Estados Unidos, en donde pasó su tiempo escribiendo libros y compartiendo parte de su conocimiento a otros reos. Sin embargo, el hombre cayó al alcoholismo, perdió a su madre y la fe de que en algún momento se esclarecería su caso, pues aún en la carpeta de investigación, ambos aparecen como los principales responsables de este crimen atroz. Algunos años pasaron y Elizabeth fue puesta en libertad condicional, en noviembre de 2019, bajo la custodia del servicio de inmigración y control de aduanas, ya que era ciudadana canadiense. Mientras que Jeans también obtuvo la libertad condicional y fue deportado a Alemania, su país de origen. Muchos consideran que actuó la desesperación, otros que la rabia contenida por años tenía que salir y que los únicos responsables no eran los jóvenes, sino los padres, pues la soledad, en conjunto con la falta de atención, amor y comprensión, los llevaron a perder la razón. ¿Qué crees que sucedió en este caso? Hubo dos implicados, o tres como tanto lo afirmaba Jeans. ¿Se puede asesinar por amor? ¿O es un simple pretexto para sacar el lado oscuro? La respuesta, obviamente, solo ellos la conocen, pues hasta ahora no se ha confirmado sobre aquella tercera persona que supuestamente participó el día del asesinato. Y mientras Jeans asegura que él jamás los tocó, Elizabeth afirma que aquel día salió lo peor de ambos, y aunque diga lo contrario, en el fondo sabe lo que ocurrió realmente. Pues familia, eso es todo por hoy, espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Y quiero agradecerte y enviarte un fuerte abrazo, Kanemitsu Lutz, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Les mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho familia y nos vemos en el próximo video.